Si recibe un SMS, un mensaje de texto como este que les vamos a enseñar y con el siguiente texto Tu envío está por llegar, rastréalo aquí, no lo abran Es una estafa que suplanta la identidad de servicios de entrega de paquetería para hacerse con sus datos personales y bancarios ¿Cuál es la clave que ustedes tienen que saber para no picar? En el mensaje no hay tildes, envío está aquí, faltan las tildes, pues esa es la clave Si reciben este mensaje de texto, fíjense en eso, no se les ocurra abrirlo Mucho cuidado con los mensajes sospechosos que lleguen a su móvil estos días Si está esperando algo que ha pedido por internet y recibe un mensaje de texto de una conocida empresa de mensajería pidiéndole que compruebe el estado de su pedido, no lo abra Es una estafa, si se entra en el enlace del mensaje, los ciberdelincuentes pueden acceder a los datos bancarios y a los nombres de nuestra agenda para seguir extendiendo este virus en los móviles de miles de personas Y una segunda estafa también muy peligrosa, esta nos llega al WhatsApp a través de un contacto de nuestra agenda No contesten ni reenvíen este mensaje nunca Envíe un código de 6 dígitos por error, ¿me lo pasas? Lo que recomiendan los expertos es borrar rápidamente cualquier rastro de esos mensajes en nuestro teléfono Y en el caso de la estafa de la empresa de mensajería, bloquear al instante los números desde los que hemos recibido los SMS para que los desalmados hackers no logren nunca su objetivo Y miren ustedes por dónde, Juan Luis Tena ha vivido en primera persona esta peligrosa estafa ¿Qué te ha pasado, Tena? Pues nada, son solo es algo que hacemos todos habitualmente que es comprar cosas por internet Pues yo hace unos 6 o 7 días hice una compra por internet Y estaba en esos días precisamente esperando recibir noticias de ese envío Bueno, pues yo recibí ayer por la mañana a primera hora un mensaje de texto de SMS de una conocida empresa de mensajería que me hablaba que tenía que pinchar en el mensaje para conocer el estado del envío de lo que yo había pedido Y se me activó automáticamente en mi móvil una aplicación que es un malware que es una aplicación corrupta que me bloqueó varias opciones del teléfono Yo no estuve durante todo el día, son soles, intentando desinstalar esa aplicación subida por error a mi móvil, fue completamente imposible Fui a la empresa telefónica, no lo podían hacer A la empresa que también es la que representa la marca de mi teléfono móvil me decía que había que resetear el móvil completamente Y justo al terminar recibí una llamada telefónica un poco sospechosa de una persona que me estaba diciendo que desde mi número de teléfono yo había enviado a su móvil un mensaje diciendo que estaba esperando un paquete cuando yo dije no, el que está esperando el paquete soy yo Entonces nos dimos cuenta de que ahí había evidentemente una situación muy anómala y lo que hice rápidamente pues evidentemente fue son soles ponerme en contacto con mi sucursal bancaria, con mi banco que anuló rápidamente tanto la aplicación, las claves de la aplicación como las tarjetas Madre mía, Juan Luis Tena, pues atento a lo que nos va a contar Luis Rendueles porque la cosa puede ir a más y estoy preocupada porque tú tienes mi móvil Bueno, es que a ti te vaya, es cuestión de tiempo que te llegue porque además de intentar robarle los datos a él, han robado su agenda con lo cual si tú estás en su móvil dentro de poco te llegará otro mensaje Aquí además de los acentos y las tildes hay varias claves que una es ninguna empresa, ni esta última, ni Correos que Correos también está sufriendo esta estafa Cierto Ni otras, ni plataformas conocidas de televisión, de series Nadie te va a pedir que te descargues una aplicación Nadie te pide que descargues una aplicación Si te piden que descargues una aplicación, no la descargues Malo No, no, no la descargues porque ahí es la puerta por la que entran Vale La aplicación se descargó automáticamente, yo no lo hice Pero una cosa, si me permites que diga que es lo que hablamos esta mañana a los pocos minutos de yo tener anuladas mis tarjetas y tener bloqueada la aplicación de mi móvil a los pocos minutos el móvil ya detectó la aplicación detectó el virus y me permitió desinstalar por fin la aplicación malware, el virus en cuestión Qué bueno, qué interesante, gracias Juan Luis Tena Víctor Fernández es portavoz de la Policía Nacional Le voy a hacer una pregunta muy concreta porque claro, todos podemos caer Si por error A ver si veo ya a Víctor Fernández, portavoz de la Policía Nacional Ahí está Señor Fernández, portavoz de la Policía Nacional Si por error lo abrimos ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos abrir muchos tipos de mensajes que nos lleguen, no solo por SMS también por correo electrónico que sean fraudulentos que intenten engañarnos que intenten sacar algo de nosotros Entonces, no hay una respuesta única para qué debemos hacer Lo primero que debemos hacer es desconfiar Una vez que hemos desconfiado si llegamos a clicar es muy interesante eso que han dicho antes los colaboradores en el programa no debemos descargarnos ningún app y ningún archivo ninguna empresa, ningún banco ninguna empresa de paquetería, de telefonía nos va a mandar un mensaje, un correo electrónico o un SMS pidiéndonos que descarguemos archivos y mucho cuidado también con los links que pulsamos porque muchas veces, aunque en el link pueda poner www.policía.es no sabemos realmente a dónde nos conduce y a veces se abre una nueva pestaña del navegador y solo cambian de una letra parece ser que es la web original pero no lo es y nos pueden pedir datos personales, datos bancarios Si hemos picado después de todo esto a pesar de aplicar toda nuestra desconfianza racional lo que tenemos que ver es ir al banco para ver si se ha producido algún movimiento limpiar nuestro dispositivo ya sea el teléfono móvil, nuestra tableta o incluso el ordenador y como medida general tener siempre un sistema operativo legal, auténtico y actualizado y un antivirus legal, auténtico y actualizado en el caso de que hayamos sido víctimas de algún delito o se haya producido un perjuicio contra nuestro patrimonio contra nuestra información personal pues tenemos que acudir a la policía a interponer la pertinente denuncia Qué útil todo lo que nos ha contado la verdad Víctor Fernández portavoz de la Policía Nacional hemos tomado nota de todo gracias por estar con nosotros en directo gracias también a los tres en esta mesa porque a las dos y media es decir